Calendario a calondo en el público cubano y así se demostró este sábado en el cine Yara. A sala llena tuvo lugar la premier del último capítulo de la gustada serie que luego de tres temporadas llegará a su final en la noche de hoy por el canal Cuba Visión. El audiovisual dirigido por Magda González Grau y guión de Amilcar Salati ha conquistado a la audiencia no solo por su discurso coherente, reflejo de varias situaciones de la realidad cubana, sino también por la profesionalidad de su elenco y equipo de realización. Yo creo que el impacto que ha tenido es una recompensa para nosotros, porque quiere decir que hemos calado en los problemas que tiene nuestra sociedad, porque no se ha quedado solo en el tema de la educación, sino en los temas de la familia, temas sociales. Y yo creo que lo que hemos hecho es cumplir un deber, un deber como realizadores, como guionistas, como fotógrafos, como actores, porque si la gente nos ha visto, si la gente después en sus casas de cada capítulo reflexionaba, conversaba sobre la realidad, sobre cómo ser mejores seres humanos a pesar de las carencias materiales, mira, eso es fundamental. Calendario ha sido una de las experiencias más bellas que he tenido en mi vida, llena de aprendizaje, ha sido una escuela, me ha hecho conectar con personas a las que quiero mucho, me ha hecho encontrarme con Magda, con Amilcar, que ya somos como una familia. Ha sido una serie muy bella, esto no se da todos los días, somos muy privilegiados, de verdad que sí, y más de saber que al público le ha llegado tanto. Es un fenómeno, eso es algo muy especial y es como el mayor premio, saber que las personas lo reciben así. Y hoy aquí en el Yara lo hemos visto, o sea, ver el capítulo con las personas reaccionando así en el presente, es muy bello, es muy bello. Yo estoy súper contenta porque ha llegado tanto a la juventud como a las personas de la tercera edad, ha sido un suceso. Creo que se han tocado temas tan profundos y tan importantes en la familia y de una manera tan respetuosa, tan inteligente, por parte tanto del guionista como de la directora, que eso es lo que ha llevado a que la gente se haya identificado tanto y que esté como que tan agradecida del trabajo. Como muchas personas saben, Calendario para mí ha sido mi primera experiencia como dramatizado y en las tres temporadas el personaje ha tenido un ascenso considerable en todos los aspectos, actoral, de manera general para mí como ser humano. Y entonces el hecho de ser Inés por tres años ha sido muy muy especial, ha sido una escuela y pues por momentos sí ha sido digamos que complicado sacármela de la piel, siempre se queda un poquito ahí porque al saber que vas a continuar el próximo año y el próximo, pues siempre la tienes en vena, pero ha sido una experiencia espectacular. Se despide de la pantalla una entrega que ha ocupado con sensibilidad y empatía las noches de domingo de muchos hogares y que ha sido compañía y espejo para miles de cubanas y cubanos. ¿Qué pasará finalmente con Orestes? ¿Celebrará Sofía su cumpleaños con sus padres y Natalia? ¿Qué cierre encontrará el conflicto de la profa Malia, Humberto y Susana o el resto de personajes y jóvenes del dúo 13? Las respuestas las tendremos este domingo. Naila Ivesino Pérez, Canal Cubano de Noticias.